¿Tienes más caminos? Este era para hacer todas las panquecas, mi vida. Toma otro poquito. Muelve, ¿no, mi vida? Molde, mi amor. Molde loco con lo demás. Con lo demás te voy a hacer una panqueca. Molde, ¿no? ¡Qué pico! Le voy a poner otro porque el leandro se comió la mitad. Así. ¡Mi vida! Ponlo aquí, ponlo aquí que necesito pisarlo. Ponlo. Gracias. ¿Qué tiene de esto? Toma. ¿Ya? Ven. Un poco de leche. Yo esto no lo... No lo mido. Se lo pongo así. Me pongo lo que yo creo que necesito. ¿Qué es leche? Sí. Espérate, espérate que te voy a buscar un pote. ¿Quieres leche aquí? Toma. ¡Qué rica! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¿Quieres batirla? Toma, bátila. Batir, 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 batir. Bátela tuve. Bátela. ¡Bátela! Y mientras se están haciendo las panquequitas, hay que aprovechar el tiempo, así que me voy a poner a recoger el pequeñito desastre que se hizo ahorita. ¡Bátula! ¿Ge одном? ¡Bátela. ¿Qué es? ¡Un hijo de bátil! ¡No! ¡No! ya la voy a brotear mi vida, espera ya no le metiste le metiste la espalda ¿listo viste? yo se la sirvo con mantequilla sin sal esto ya esto me quiere más leche ¿cómo? ¿a esto? ¿ahí tú? hola bienvenido una vez más a mi canal al día de hoy quiero hacerle limpieza a cosas que están olvidadas en mi casa aparte de la rutina diaria, claramente que no puede faltar y bueno, este va a ser un video un poquito diferente la verdad, quería contar una pequeña historia que me pasó el sábado porque hoy es lunes, estoy grabando este video el lunes y fue que eliminé un video que estaba listo, listo para subirse tenía un video y quería subirlo porque yo subo normalmente videos cada siete días seis, siete días y pues con eso, con ese video iba a subirlo cuatro días después del video anterior que es el último que está en mi canal y bueno pues me puse a hacer limpieza del teléfono unos videos anteriores pero también eliminé los que había grabado entonces pues no lo había descargado de la aplicación que tengo para para editar y pues cuando fui a descargar el video que estaba completamente editado pues me dice que los archivos originales no estaban en el teléfono y pues no pude no pude subírselos entonces este es un video nuevo y claro en ese momento me dio mucha frustración y mucha tristeza pero no pasa nada lo importante es seguir y pues aquí estoy haciendo un nuevo video espero que les guste mucho y ahorita este sé que se ve un poco feo porque en el cuarto no hay buena iluminación lo que quiero hacer es este lo que quiero hacer es meter a lavar una ropa y después ponerme a ordenar el cuarto simplemente extender las camas porque no hay nada desordenado y así y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y le voy a cambiar la sábana al colchón de corral de mi bebé ¡Suscríbete! Ahora voy a quitar un poco el polvo, sobre todo de las mesitas de noche y del gavetero y de la parte plana que tiene el cabecero de la cama Le voy a pasar con un trapo seco y multiusos perfumados ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora aquí donde están las cosas de aseo y unas colonias que tengo También le voy a pasar un trapito húmedo a la calefacción ¡Suscríbete! Y me voy a poner a... No mi vida, ven No, hay que desenchufarlo, ¿ok? Voy a limpiar el ventilador también Pero primero tengo que quitarle... Esta parte... ¡Qué, mi vida! ¡Qué, mi amor! ¡Ay, esta cosa se desarmó! Ya va, mi vida Tengo que buscar el tornillo ahora que no lo... Aquí está el tornillo ¡Listo! Ya lo desarmé, ahora lo voy a limpiar Bueno, primero quiero que vean que está muy, muy pero muy lleno de polvo Está súper sucio, entonces voy a limpiar primero las aspas Primero las aspas de este lado y después sí me pongo a limpiar un poco la rejilla Bueno, el ventilador me lo traje para acá, para la sala, para yo estar aquí sentada en el comedor Toallas de papel, por aquí está el trapo Pero primero le voy a pasar las toallas de papel con limpiador multiusos a las aspas para que le quite todo el polvo primero ¡Qué, mi amor! ¡Qué, mi amor! ¡Ve, mi vida! ¡Uh, miren esto! Está realmente sucia La verdad La verdad Gracias por ver el video. Que bueno que me animé a limpiarlo la verdad porque yo sufro de alergia y pues quitándole el polvo a esto ya no corro el riesgo de que el polvo en el cuarto esté rondando por todos lados. Porque ahora que está haciendo un poco más de calor lo prendo en las noches y casi siempre dormimos con el ventilador prendido. Y ahora esta parte. Miren esto. No, no, no. Qué asco. No pensé que estaba tan sucio. No se veía tan sucio. Pero bueno. Ya veo que sí. Miren esto. Y ahora me toca la parte más difícil para mí que sería armarlo. Entonces lo voy a armar y después limpio la parte de abajo. Miren esto. 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 de abajo no sé por qué razón hay unos deditos por aquí no sé de quién son y por aquí abajo pues está lleno de polvo como pueden ver y este no sé por qué digo tanto y saben pero vamos a limpiar esto y y y y y y Miren cómo quedó esto de limpio, me encantó, limpie también por aquí, las manchitas ya no están, está limpio, la parte de las aspas creo que ya quedó derecho, bueno no sé creo que está un poquito torcido pero bueno así se va a quedar. Antes de meter el ventilador en el cuarto quiero barrer pues para que cuando prendamos el ventilador pues el polvo no se no se levante y y y y Gracias por ver el video. Y ahora que ya terminé con el cuarto voy a recoger todo lo que utilicé para limpiar el ventilador. Y ahora que ya terminé. En su corral ya está dormidito y voy a recoger algunas cositas que él sacó en la sala para poder tender la ropa que lavé esta mañana. Primero estoy recogiendo las toallas que tengo aquí en el tendedero. Pobre que no tengo otro lugar donde ponerlas. Después que la desocupe sí traigo la ropa de la cocina y la tengo. ¡Suscríbete al canal! Y antes de sacar la ropa al balcón voy a limpiar. Estas puertas, ventanas, como lo quieran llamar. En realidad son puertas porque son completas, pero bueno. Como lo quieran llamar las vamos a limpiar. Ya dejo aquel trapo. Tiene solo agua. Y también voy a limpiar las puertas con limpiador multiuso. Voy a empezar a limpiar todo lo de madera primero y de último dejo los vidrios. ¡Gracias! 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 Ahora voy a jugar el trapo y vamos ahora con las puertas. ¡Gracias! 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 Y aquí están los deditos de mi bebé. ¡Gracias! 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 Y bueno, ya quedaría listo. Ya quedó listo los vidrios quedaron muy limpios. esta cortina pues si está rota está rota por todos lados pero ya dentro de una o dos semanas la vamos a cambiar para que ya no esté así vamos a elegir una cortina un poco más oscura más gruesa cita para que como viene verano no pase tanto el sol otra cosa que quiero poner derecha él el palo que sostiene la cortina porque como ven ya tiene más espacio que de acá entonces quiero ponerlo derecho para que se vea súper lindo eso es algo que me molesta visualmente así que lo voy a arreglar ahora sí me parece que quedó derecho el mismo espacio de allá y de acá la cocina no está para nada grave solo guardar esto tengo que lavar esto todo esto eso lo voy a botar y voy a lavar este platico para que no quede nada sucio eso lo voy a recoger y otra cosa que quiero hacer es lavar estas dos cortinas que están aquí y limpiar como pueden ver oh dios lo voy a poner más de cerca para que se note miren está súper súper sucio lleno de deditos esto aquí no se ve nada miren esto entonces pues vamos a recoger eso a dejar la cocina limpia primero y después vamos con las ventanas y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Otra de las cosas que me gusta lavar regularmente es el envase del agua de mi bebé porque como pueden ver tiene muchas piecitas chiquitas y si no se lava regularmente se le empieza a pegar, se empiezan a poner como babosas y me da mucho asco eso ¡Gracias! 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 Ahora sí me voy a poner a quitar las cortinas para limpiar las ventanas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y voy ahora con las cortinas que estaban allí, porque como pueden ver, tienen muchas manchas de grasita. Aquí también. Bueno, las voy a lavar. Bueno, ya le puse un poquito de jabón. Un poquito de jabón al agua. Y ahora sí voy a restregarlas un poquito. Y en esta misma agua voy a lavar el trapo con el que limpie todo, para que quede limpio también. Le voy a poner un poquitico de suavizante. Lo metí aquí en la lavadora para exprimirlo un poquito. Porque este tipo de tela no se exprime bien a mano. Ahora sí ya está lista y ya la podemos colgar. Listo. Y ya está lista. Y ya está lista. Y ya está lista. Las mismas cortinas son diferentes. Esta tiene como rayitas. Esta no tiene rayitas. Esta tiene aquí solo una franja así bien gruesa. Entonces, bueno, esa es la diferencia. Pero si no se lo digo a nadie, nadie se da cuenta. Me encantó el resultado. El video del día de hoy lo voy a dejar hasta aquí porque quiero que me dé tiempo de editarlo. Y créanme que editar un video es muy, muy, muy complicado. Por lo menos para mí. Y también tengo que hacer la miniatura. Entonces quiero cumplir con mi canal de YouTube. Tanto por mí como por las personas que espero yo que les gusten mis videos. Espero que les haya gustado. Que aunque sea los motive un poquito. Y que los acompañe. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!